Pues yo ya ando con toda la actitud porque le voy a hacer de comer algo a mi yerno, me encanta porque es su cumpleaños y pues me va a ayudar Mireia. ¿Algo mes? Bueno, vamos a hacer de comer y al rato van a ver la reacción del hombrecito cuando le haga mmmm, mmmm, bueno ya lo van a ver. Ya tengo todo listo, salsa verde, salsa roja, de esta misma le puse a la carne, a esta le puse muy poquita, es carne de res, le puse poquita salsa verde, no me gusta que quede mucho, muy aguada. Ya tengo la maseca lista y ahora sí hacer las quesadillas. Aquí tengo esto para hacer mis quesadillas, vean qué bonito está, este me lo traje de Los Ángeles, California. Ya vamos a salir de comer. Ah, sí, pues sí, 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 sí. ¡Ah, qué despistado! Y ya empezamos haciendo las quesadillas, eh. Bastante quesito, mire, agárrala con el mismo hule de la, de donde está, de su prensa, donde está haciendo la tortilla. Ya le quedó la empanada, listo para freír. Uy. Y miren, pues ya llené todo aquí de puras quesadillas y miren, qué ricas están quedan. Y mire ella, acá anda de ama de casa sirviéndole sus quesadillas al hombrecito. Para que no diga que no hago nada. Mira, mira, mire ella, ponle salsa roja también, mire. Muy buena idea, me gusta, me gusta. Yo las visteo. Si no le gustan, me las pongo yo. Bueno, o me las pongo yo. ¿Sabes que te compraste como tu comida favorita? Oh, así es. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, regalo. Te falta tu regalo, yo te lo voy. No, no quiero. ¿Por qué no? Déjame ya, pues. Yo te traje, yo te compro un. Yo te compré un regalo. Yo te compré un regalo. Bueno, eso te lo llevaste por tu voluntad. Mira, hombrecito, aquí está tu regalo. En la bolsa, no te fijes, porque como me la pasé cocinando, nomás fíjate en el detalle de adentro. ¡No, señora! ¡No, señora! ¡Qué logra! ¡Ay, de verdad! Algo, algo que ocupabas, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién le dijo? ¡Yo! ¡Yo supe, yo supe! Un pajarito me lo contó. ¡Ay, suegra! ¡Ay, suegra! ¡En serio! Póntalo. ¡Me encanta! ¡Que se los ponga, que se los ponga! ¡Yo mi, porque te vas a enamorar más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chido! ¿Sí te gustaban? ¡Sí, me encantan! ¡Oh, pincel! Bueno, ese fue tu detalle. Gracias, muchas gracias. ¡Chau! 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 Nada de 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 nada ¡Gracias!